¿Qué es el Carnaval Norteño? Sí, exactamente. Este domingo 24, a partir de las 21 horas, se va a celebrar en el centro vecinal de Santa Rita lo que es el Carnaval Norteño. Es una iniciativa que viene enmarcada desde la Dirección de Cultura, a través de la coordinación del SEM con el profesor Clemente, y entre otros profesores del SEM, van a presentar esta nueva movida, como son los taleres culturales que va emitiendo el SEM a través de los centros vecinales, que ya lo venimos haciendo desde hace muchos años, pero esto es una movida nueva de lo que es el Carnaval Norteño. Durante la temporada se ha visto lo que es el Carnaval de Jujuy, acá en nuestra ciudad, con lo cual siempre tiene una gran convocatoria. Al igual lo hemos hecho en otras oportunidades, años anteriores, con el Carnaval de Entre Ríos, por los diferentes lugares de la ciudad, a través de los centros vecinales. Así, bueno, invitar a todos los vecinos a estar en este Carnaval Norteño, que se va a ver muchas representaciones, va a estar de lo que es la cultura de nuestro norte argentino, como también de Córdoba y del noroeste centro, como la región de La Rioja, entre otras provincias. Así van a estar invitados algunos artistas especiales, como Alma América y entre otros profesores del SEM. Y lo cual lo adopta el Centro Vecinal de Santa Rita como una nueva iniciativa, para que también esto se reproduzca en los diferentes centros vecinales. Eso es también algo novedoso. Algo que se viene trabajando también lo pudimos ver en la Feria de Mercado Social. En el año pasado también lo pudo diagramar un poquito el Centro Vecinal de la Quinta Cuarta, a través de algunos tarderes, lo que fue el Carnaval de Jujuy específicamente. Pero bueno, esta iniciativa nueva es a través del Carnaval Norteño, que comprende varias provincias de nuestro país. Así, bueno, invitar a todos los vecinos. Y esto forma parte de lo que venimos ya trabajando hace mucho tiempo, en lo que son todos los tarderes culturales y artísticos en los centros vecinales.